Señor alcalde, ¿cuál es el concepto de este Domingo Morado? Bueno, lo primero es que en Sinturón estamos reeditando lo que son los Domingos Morados, que es una actividad que hemos venido a realizar en varias campañas electorales y ha dado resultados muy positivos. El día de hoy estamos aquí en los brazos, en los sectores aledaños y este mercado de productores que beneficia a muchas familias de escasos recursos entendemos que lleva un poco de aliento a la comunidad de aquí de este sector. Pero además de este mercado de productores, también tenemos actividades deportivas, actividades en los salones de bellezas, donación de raciones alimenticias, actividades internadas médicas, en fin, es un día integral donde trasladamos la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana a la comunidad, pero también para apoyar la candidatura de quien será el próximo presidente de la República, un compañero Danilo Medina. ¿Qué tanto va a ganar el país cuando Danilo sea presidente? Miren, estas elecciones son muy importantes. Nosotros entendemos que el país, los dominicanos, dejemos de estar muy atentos a lo que va a suceder el próximo 20 de mayo. Aquí no podemos estar relajados, no podemos estar en una chercha. La situación económica que vive el mundo y especialmente la República Dominicana, no podemos ponerla en manos de aquellos que cuando se les dio la oportunidad llevaron a cabo el peor gobierno que haya existido en la República Dominicana. Hoy cosas que no hicieron quieren venderle a la población que en un segundo periodo la van a realizar, pero lamentablemente el PRD y sus candidatos no representan ningún cambio. Yo entiendo que lo que representa el PRD y sus candidatos es el retroceso, la anarquía, la falta de institucionalidad y el desorden como siempre lo ha caracterizado.